Hoy viene con su pueblo Isidoro Padilla para hablarnos de una fiesta muy especial que tenéis vosotros allí en Almanche, Isidoro, que la acabáis de celebrar que es la fiesta de los achones y las luminarias. Bueno, efectivamente, no es que sea únicamente la fiesta de los achones y las luminarias, son las fiestas patronales en honor de San Francisco de Paula y que dentro del conjunto de las fiestas pues tenemos esa tradición tan especial y tan única como es el tema de los achones, ¿no? Los achones y las luminarias. Muy bien. Oye, ¿y quiénes son los que llevan los achones y eso? Bueno, pues los achones los puede llevar cualquiera que quiera participar en estos días de fiesta, ¿no? ¿Qué día tenemos que estar en Almanche? Pues exactamente el día 3 a las 10 de la noche. ¿3 de mayo? 10 de mayo. ¿10 de la noche? Como cuántos, porque tú decías, Pepe ha discutido contigo un poco. ¿Cuántos achones se pueden ver en Almanche esa noche? Pues 300, 400. ¿Y qué hacen? ¿Circulan por la calle? Pues vamos todos en plan de procesión, ¿no? Y una fila a cada lado de la calle. Y luego, pues, en la puerta de los comisarios se encienden un alumno. Eso es el número de los encargados de la fiesta. Efectivamente, ¿no? Los que llevan un poquillo la voz cantante. ¿Y cuántos enramados se pueden ver? ¿Cuántos enramados se ven todavía en Almanche? Pero enramados de San Juan, de poner las colgaduras, las obleas y todo esto en casa de las niñas. Todavía se ven algunos, ¿no? No es como antes, ni tampoco, ni en la cantidad, ni en la forma, ¿no? Porque se ha deteriorado un poquillo la tradición, ¿eh? Y ahora, pues, a lo mejor, pues, a una chavala, pues, le cuelgan cualquier cosa extraña, ¿no? Pero sí es verdad que más de junio siguen siendo los meses del amor. Y todo eso, y por ejemplo, lo que se hace en el corpus, esto también de las porras, ¿no? Las llamas y también las fustigaciones y todo eso de la... Por lo que yo he leído de los famosos achones y de Almanche, hay todo un rito en torno a ellos. Es decir, se hacen en un día. Efectivamente. Se llenan de la pez esa que luego lo inunda a otros. Se hacen, ¿no? Una vez que están hechos, pues, se esperan. Lo hacen. Lo hacen, sí. Es que ahí está la intríncula y del tema. ¿Lo hace cada uno? Uno mismo lo puede hacer o lo hace un señor que sabe hacerlos mejor que cualquiera que diga voy a hacerlo, ¿no? Un experto en achones. Entonces, efectivamente. Una vez que los achones ya están hechos, pues, para el día 25, que es el día de San Marcos, que también tiene una relación entre... está ahí en todo esto, ¿no? Pues, se coge y los comisarios se encargan de lo que se llama untar los achones, ¿no? Que es ni más ni menos que... Con pez, ¿no? Con pez, que yo creo que es resina de... Por cierto, que ya estamos teniendo problemas para encontrar estos productos, ¿no? En concreto este año. Y entonces, pues, se untan los achones. La pez, imagínate, es hirviendo, ¿no? Y automáticamente se meten en agua, ¿eh? Ya para enfriarlo. Efectivamente. Y ya se quedan, pues, completamente tiesos, ¿no? Ahí están ya. Y ahí está la banda municipal. Tocándole sus almas, claro. ¡Gracias! 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 Ahí están diciendo los vivas. Vamos ahí colocándonos. ¡Qué bonito! Se nos va cayendo. Eso es justamente la pesca en la que está eso impregnado, ¿no? Sí. Suda usted más que yo, amigo. Es complicado, desde luego. Es que, claro, eso el día 3 de mayo a las 10 de la noche. Imagínese usted al Banché con su configuración árabe, el castillo. Y una imagen impresionante la que tiene que ser. Por cierto, que le tenemos que decir adiós con los achones y con los comisarios de las fiestas de este año, que están muy guapas, de mantilla. Pero mañana volvemos a las 7 y 5 de la tarde, aquí a la plaza de Tal Como Somos. Desde luego que sí. 7 y 5 de la tarde, Tal Como Somos. Canal Sur Televisión. ¡Hasta mañana! Y a pasarnos todos bien. Amigos de los achones. Extraordinario. Extraordinario.